¿Qué decís, Paula? Yo creo que los jueces están viendo en realidad cómo funcionó el Consejo de la Magistratura en relación a Freyler. Claro. Y cómo la connivencia entre la política y la justicia con lo que es el kirchnerismo residual. También vio que los propios kirchneristas no defendían a Debido por Honesto, sino que nada más que hablan del procedimiento. O sea que Debido, más allá de que lo salvaron ayer, lo que demuestra es que es un triunfo pírrico y que se va a dar tanto el desplazamiento de Debido como se va a cambiar el Consejo de la Magistratura para que jueces como Freyler no tengan más el amparo de la política. Está bien, pero eso es una cosa que vos podés esperar que ocurra. Hoy los hechos es que ayer zafó Debido, Paula. Tato, y además, déjame sumarle algo a Paula, información del gobierno. ¿Cómo quieren que nos zafen si los diputados y los senadores responden a las dos veces que ganó el kirchnerismo? Bueno, a eso digo, Paula. Tanto en el 2015 como en el 2013. Vos preguntabas hoy en el gobierno qué balance hacen de lo que pasó ayer con Debido y te dan dos lecturas. La pública, que es que la gente se pone un poco nerviosa porque triunfa la corrupción y van a necesitar votar al macrismo para que siga con este operativo de meter mafias. Y todo lo que te dicen que es dudoso, pero la de adentro, la del poder, es que los jueces con esto, si se estaban envalentonando en contra del pasado, empiezan a pensarlo. Por un lado te dicen que Cristina está encabezando las encuestas. Y después ven que todo el aparato del oficialismo, parte de la oposición, no pueden echar a un diputado un emblema de la corrupción como Debido. Entonces los jueces, que no son tontos, están todo el tiempo midiendo la temperatura social y dicen... Ni pudieron echar a Freiler en el Consejo de la Magistratura en el caso que citaba Paula. Pero Tanto, no naturalicemos que la hija de Debido sea funcionaria del Consejo de la Magistratura y parte de la vocalía de Candís. Sí, datos que nosotros compartimos acá en el informe. No podemos naturalizar esas cosas porque en un sistema institucional normal o racional, estas cosas deberían ser juzgadas y automáticamente estas actitudes, tener algún tipo de reproche disciplinario. Entonces nosotros nos adormecieron durante tantos años que vemos como normales situaciones que no se sostienen desde el punto de vista institucional. Totalmente. O como el hermano de un juez federal haya sido durante años el operador judicial de Julio Debido. Freddy, ¿no? Te cuento cómo terminó esto. ¿Qué hermano? Perdón, Paula, ¿qué hermano? Freddy Lijo, funcionario de Suri. Ah, Freddy Lijo. El hermano de Julio. El hermano de Ariel Lijo. Sí, decí... Perdón, Mariel, dale. Te cuento cómo terminó esto. Habló Berardi, acusó fuertemente a Bonadio, dijo que mentía, que no era un fallo de acuerdo de la ley, y deslizó algo que era interesante. Dijo, Bonadio está pergeñando una nueva maldad textual. Y dijo que amenazó a la expresidenta, las intimó amenazando con un desalojo a la expresidenta y a Florencia Kirchner, porque ellas viven, tanto Florencia Kirchner y Constitución, en el departamento donde vive, en la calle San José. Era el de Cocia ese, ¿no? El ex ministro de Cultura. Volvió a la guerra, ¿eh? Volvió a la guerra debido a Cristina. Vive en ese departamento que pertenece a los sauces, a la sociedad familiar, y que tiene, de hecho, tiene un comodato de hecho, porque en la práctica, bueno, ellos son los accionistas de los sauces. Bonadio la intimó porque debe todas las expensas del 2017. Ahí vemos la fecha de la intimación, el 25 de julio. ¿Cómo que no? ¿No pagó las expensas todavía? No pagó las expensas del 2017, el administrador lo informó. Entonces, Bonadio la está intimando a pagarlo, a pagar las expensas. Ahí disintima a la ocupante Florencia Kirchner. Pero, perdón, ¿el departamento lo administra quién? Hoy por hoy lo administra un administrador privado como administra todo el edificio. No, no, pero ¿puede disponer Florencia Kirchner de este departamento? Bueno, es de los sauces, de la sociedad familiar. Ella vive ahí, ¿entendés? Lo que dice Bonadio es, yo tengo intervenida la sociedad de los sauces. Si hay un inquilino, por más que sea un accionista, ese inquilino tiene que cumplir con todos los pagos. Porque Bonadio intervino a la sociedad. Y por otro lado, también, vos sabés que Cristina para en Río Gallegos, cuando está ahí, se aloja en lo que es su casa, que es la casa histórica de Mujarielos. La de Recoleta, sí. No, no, en Río Gallegos. Ah, en Río Gallegos, sí, sí. Bueno, ahí también, íntimo a que acredite que pagó todos los servicios y los gastos de esa casa. Porque lo que dice es, si yo estoy cuidando la finanza de los sauces, bueno, sus inquilinas tienen que cumplir con los pagos. Bueno, impresionante. A ver...